Cuba Información Hay que recordar una frase de Fidel Castro en el año 1992 en la cumbre de Río de Janeiro sobre problemas medioambientales que nos dice una importante especie biológica está en riesgo de desaparecer si se quiere salvar a la humanidad de esa autodestrucción hay que distribuir mejor las riquezas y las tecnologías disponibles en el planeta menos lujo y menos despilfarra en unos pocos países para que haya menos pobreza y menos hambre en gran parte de la tierra bueno, este mensaje que es realmente ligar los asuntos los diferentes problemas globales es decir, el problema del cambio climático con el problema de la pobreza y de la desigualdad es decir, apuntar a las causas profundas que están cercanas realmente al concepto del capitalismo es lo que han tratado de acercar en sus discursos en la ONU en esta cumbre sobre el clima 2014 representantes de Cuba, de Venezuela, de Bolivia leíamos las palabras de Bruno Rodríguez Parrilla el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba o las de Nicolás Maduro o las de Evo Morales hablando de que el cambio climático está relacionado directamente con el modo de producción, con el despilfarro con el modo, digamos, con el sistema de acumulación con los sistemas de producción que tienen que ver con el consumismo, etc. y bueno, pues para hablar de todo esto tenemos a nuestros contretulios a Ivana, a Lázaro también le tenemos a Fidel Hernández nuestro compañero, querido compañero que nos viene desde Pinar del Río ahora aquí por Europa durante unos meses y que también va a participar en nuestra tertulia buenas noches, Ivana Sí, yo la verdad que una de las cosas que creo que es un tema muy importante para tratar y que hay como dos maneras de mirarlo por un lado, qué nos ha llevado a estas situaciones lo comentabas tú antes un modelo que entiende desarrollo por crecimiento infinito con un modelo de producción totalmente aniquilador y al mismo tiempo no solo un sistema de producción sino también un sistema de consumo y en ese sentido, bueno, tú comentabas antes una frase de Fidel yo me voy al otro extremo y comento una frase de Bush en 1992 cuando dijo que nuestro estilo de vida no es negociable cuando se pronuncia esa frase no solamente se está poniendo como paradigma un sistema de producción y un sistema de consumo sino que al mismo tiempo está infravalorando todos los demás tipos de producción que puedan existir y todos los demás tipos de consumo que van a ir a la contra de todo esto al mismo tiempo yo creo que una de las cosas que también deberíamos de mirar sería el otro lado la parte de quienes se afectan de quienes están afectados por este tipo de consumo y este tipo de producción y ahí tenemos el nos afecta a todos pero no nos afecta por igual a todos recordemos que hay países que han estado sufriendo directamente porque es que de hecho se han creado grandes basureros en países donde se lleva basura tecnológica y demás y ante esa frase de nos afecta a todos esa es la excusa que utilizan muchísimos países que ahora están desarrollados y son los que han contaminado durante muchísimos años a los países que ahora están intentando salir a flote el no es que como nos afecta a todos no podéis caer en los mismos errores que hemos caído nosotros cuando ellos también sabían que estaban haciéndolo mal pero bueno nadie les decía nada yo creo que ante eso habría que decir bueno sí es verdad pero aún así hoy en día el 84% de la energía que se consume a nivel mundial se consume en el 20% de los países más desarrollados del mundo con esa visión de lo que es el desarrollo porque ante eso tenemos un país como es Cuba donde WWF ha dicho que es el único país que cumple con los parámetros de lo que es la sostenibilidad que es la correlación entre el desarrollo humano no el desarrollo económico y especulativo sino humano y la huella ecológica entonces ante eso yo creo que Cuba nuevamente está siendo un ejemplo de que se puede desarrollar humanamente una persona y un país totalmente fuera de lo que es la lógica capitalista pero insisto yo creo que una de las cosas también muy importantes es no caer en ese discurso que promueven los países que ya han estado desarrollados ampliamente dentro de esto y que si no han hecho un reparto equitativo es porque no han querido no porque no han podido económicamente y que utilizan eso para impedir cualquier tipo de desarrollo Buenas noches Buenas noches quizás comentar un poco que bueno es cierto que Cuba lo ha alcanzado y con gran esfuerzo porque realmente son conocidas las situaciones por la que está pasando Cuba sobre todo a partir de un férreo bloqueo que cada año se endurece más y bueno por qué es posible alcanzar esos niveles de desarrollo humano incluso en correlación como se ha comentado como se ha comentado con la huella la huella ecológica y es sencillamente por la política las políticas que se han establecido que ha trazado el gobierno cubano dirigidas en primer lugar en contrapunteo con la política que puede establecer el capitalismo mundial de un consumo desmesurado o en la política que se establece en Cuba es la de ahorro ¿Ven? Desde el punto de vista tecnológico desde el punto de vista de la educación de la población se ha divulgado mucho y se han trazado unas líneas muy adecuadas sobre todo vinculadas al ahorro energético y desde el punto de vista de la reducción del consumo de combustibles fósiles en particular se fomenta el empleo de energías renovables yo puedo poner la experiencia que tengo de trabajo allá en Cuba en cuanto al he sido testigo de la implantación de modernos parques eólicos que están funcionando en diferentes zonas del país y es una política que está en aumento se han instalado nuevos parques eólicos que están en crecimiento incluso se están instalando parques que aprovechan la energía solar incluso con paneles solares que se están construyendo en el propio país entre otras realmente hay una hay una política muy clara en cuanto a reducir el impacto en el en el clima en estas cuestiones es una política que también está limitada y ahí estoy que comentarlo porque son digamos que estamos hablando del uso o la aplicación de tecnologías que son caras y realmente con las limitaciones económicas que tiene que enfrentar el país son de difícil acceso por lo tanto son políticas que son costosas para el país que se están enfrentando que se están aplicando y demuestran un poco el el políticamente la digamos la voluntad política que existe en en desarrollar al país pero siguiendo también eh eh con reducir la reducción del del impacto ambiental el impacto ecologista eso es lo que puedo comentar bueno estamos hablando la visión del líder histórico de la revolución cubana el compañero Fidel eh está hoy más vigente que nunca y de bueno de total actualidad hay que tomar medidas y medidas urgentes y quienes tienen que tomar las medidas bueno eso tiene que ser un acuerdo de los eh bueno en primer lugar eh las naciones unidas tienen un papel importante en ellos pero sobre todo las potencias capitalistas no es posible este derroche este modelo de producción que provoca tanto derroche esa lógica capitalista del consumo el crecimiento económico tras el consumo los recursos de de la naturaleza no son infinitos y eh lógicamente se ve lo dicen los científicos se ve la alteración del cambio climático y las perniciosas y nefastas consecuencias no solo para para los recursos naturales sino también para la vida en la tierra y sobre todo para la vida humana la especie humana eh hay un bueno hay palabras realmente muy importantes que expresó el presidente de la república bolivariana de venezuela compañero nicolás maduro cuando habla citotextualmente hasta cuando se nos va a seguir proponiendo soluciones capitalistas con el viejo modelo destructor para darle respuesta a los gravísimos problemas que se han creado en los últimos 100 años el capitalismo ha ignorado por décadas la capacidad de carga y de reposición de la naturaleza las leyes de la termodinámica y la entropía en la lógica capitalista el crecimiento económico es incompatible con la supervivencia del planeta la lógica de explotación del capital es simplemente insostenible hay una realidad tiene que haber un acuerdo mundial y desde luego aquí vemos como Estados Unidos principalmente viola los acuerdos no firma los acuerdos de hecho esta cumbre en Kioto protocolo de Kioto Estados Unidos no firmó después ha habido plazos se ha alargado el problema sigue es evidente el cambio climático como está afectando todo el planeta ahí se están produciendo deshielos sube la temperatura del mar sube la temperatura de la tierra hay una alteración climática ya evidente incluso para los que no somos entendidos en estas materias que tienen indudablemente un peso científico extraordinario y hay que tomar medidas pero ahí donde está es una lucha que hay que enfrentar una lucha que hay que dar y enfrentar las políticas irracionales del sistema capitalista global mundial empezar por Estados Unidos que es el mayor consumidor y el mayor depredador que existe en la tierra dentro de esto yo quiero quiero señalar que a raíz de esta de esta reunión tan importante de este encuentro tan importante sobre el cambio climático también ha estado presente la a Cuba y como se reconoce en Cuba como bien ha expresado la compañera y compañeras los aportes que está haciendo en cuanto a la utilización de energía mejoramiento de de las de la fauna de la flora como hay en la política de la revolución cubana un interés en por lo menos lo que nos compete en lo que tiene que ver con nosotros en cuidar la la tierra y sobre todo poner en el centro de la misma el ser humano como siempre y hay una marcha que se celebró en paralela a esta cumbre en Nueva York y lo desarrolló el contingente un contingente organizado por la red nacional de solidaridad con Cuba en Estados Unidos que se hizo ahí en esa marcha pues hablar de los logros de Cuba en este sentido la lucha también el aporte de la misma por el mejoramiento del clima y la causa de los cinco héroes cubanos secuestrados en cárceles de Estados Unidos o sea se aprovechó esa marcha para hablar de los logros de Cuba y también dar a conocer el caso de los cinco cubanos prisioneros en cárceles de Estados Unidos secuestrados pudiéramos decir ahora tres hay dos que ya cumplieron han sido liberados por cumplir íntegramente sus condenas pero quedan otros tres compañeros luchadores antiterroristas y bueno buen escenario buena ocasión para dar a conocer al gran público la situación de estos tres compañeros que siguen secuestrados ahí